Hola queridos amigos, les presentamos el resumen deportivo del hípico de San Antonio, provincia de Formosa, domingo 21 de noviembre del 2021, bajo la programación de Carlito Menéndez. Primera carrera de la tarde en la distancia de 200 metros, participaron Chino, Estasmía y Yagi, resultando ganador de este encuentro, Estasmía, segundo Chino, tercero Yagi. Segunda carrera en la distancia de 225 metros, participaron Francesquito, Bebecito y Mimosa. Una penca pura emoción, donde Mimosa se impuso ante Bebecito y Francesquito. El resultado de esta carrera es Mimosa, segundo Francesquito, tercero Bebecito. Tercera carrera de la tarde en la distancia de 300 metros, clásico de postrillos nacionales, donde participaron Ramonita, Barry y Tiktok. Un clásico de postrillos nacionales, a pura furia, donde se impuso Tiktok, segundo Ramonita, tercero Barry. Cuarta carrera en la distancia de 300 metros, desafío de postrillos nacionales, participaron Maravilla y Mala Junta. Ahí viene. Una terrible mano a mano, donde ambos ejemplares se disputaron el primer lugar. El gran ganador de este encuentro fue Mala Junta, segundo Maravilla. Quinta carrera de la tarde en la distancia de 300 metros, gran clásico de velocidad. Participaron Cursito y Lucianito. Una carrera de dos contrincantes terribles, donde se disputaron una porciada, en la cual resultó ganador Lucianito, segundo Cursito. Sexta carrera de la tarde, en la distancia de 275 metros, participaron Frozen y Piradita. Clásico de pura furia. Un clásico donde Piradita se impuso ante Frozen, resultando ganadora, segundo Frozen. Octava carrera de la tarde y la última del programa, en este caso la séptima. En la distancia de 245 metros, participaron Bichota, Carpintera y Vengador. Esta espectacular penca la ganó Bichota, segundo Vengador, tercero Carpintera. No se olviden, queridos amigos, suscribirse, darle al like y no, estamos viendo en el próximo video de Resumen Deportivo. Muchísimas, pero muchísimas gracias por su atención.